Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 25 de septiembre de 2019. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con 12 presidentes de América Latina y la delegación del presidente encargado, Juan Guaidó, donde abordaron la crisis venezolana y la amenaza que representa la dictadura de Maduro para la paz y la estabilidad de la región. El primer mandatario norteamericano recalcó que el socialismo ha destruido lo que una vez fue uno de los países más prósperos del mundo e informó que desde su administración han resuelto que el futuro del hemisferio occidental no será escrito por socialistas ni tiranos. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió confiscar los bienes de la dictadura, limitar la movilidad de sus miembros y apoyar solidariamente al pueblo de Venezuela. El jefe de Estado colombiano, Iván Duque, aseguró que su gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran que Maduro se ha convertido en un patrocinador y le ha dado refugio a grupos terroristas. En su derecho de palabra, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advirtió que Venezuela no puede seguir viviendo una dictadura criminal y genocida y aseguró que Bolívar debe estar retorciéndose en su tumba, viendo lo que se ha hecho con Venezuela. Para finalizar, el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, ha llamado a todos los países de la región a avanzar en perseguir y procesar a los miembros del régimen involucrados en tráfico de drogas, violaciones de derechos humanos y corrupción. Destacó que hay personas que se escandalizan y advierten que es peligroso cuando se dice que no se puede descartar ninguna opción, pero que lo verdaderamente peligroso es que América Latina siga con esa herida abierta que significa el régimen de Maduro. Durante su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas, el coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos David Smolanski, alertó a la comunidad internacional que Venezuela superará a Siria en número de refugiados si no se concreta la salida de Nicolás Maduro del poder. Explicó que la pérdida de democracia y libertad puede generar consecuencias similares a las de una guerra o una catástrofe natural, siendo la única causa del destierro de tantos venezolanos, un estado criminal que ha impulsado el hambre, la violencia, la persecución y la destrucción de los servicios básicos. Para estas y más informaciones síganos en arroba presidencia guión bajo ve en twitter e instagram o visita www.presidenciave.com www.presidenciave.com www.presidenciave.com